¿Está Lalo en línea? Lalo Creus, ¿estás escuchando? Buen día. Buen día Nacho, ¿qué tal? Yo lo que digo, Lalo, vos escuchaste la bestialidad que dijo esta semana a Rata de Lupanal, le dijo a una funcionaria que duró horas, una vez que se conoció como una cafetera cara, la rajaron inmediatamente. Yo digo, eso no echaban a nadie, sino que le daban más cargo, lo mandaban... ¿Recordaste de Uri Barri? Estaba procesado, procesado, con sentencia fina, que seguía el embajador de Israel y hacía asados, después vino e intentó hacer campaña en Rente Río. Yo lo que digo es que esto que se acaba de conocer de Fernández, Lalo, nos tenían encerrados, nos retaba el aire el presidente, nos retaba en la cadena, y hace poco nos entramos por Guzmán, que cuando vieron que medían bien, siguieron extendiendo el encierro obligatorio. Mientras tanto estaban haciendo esta mañana con Nación Seguro, Lalo. Absolutamente, y eso es lo que nos costó la decadencia, la pobreza, la miseria, tantos chicos en situación de vulnerabilidad, la pérdida de calidad educativa. Bueno, construyeron durante 20 años no un robo, un saqueo, que es una categoría mayor, ¿no? El saqueo roban y destruyen, son tremendos. Nos destruyeron como país, como sociedad, nos destruyeron como familias, como instituciones, moralmente, anímicamente, nos llevaban al sometimiento general, ¿no? Y todavía siempre aprovecho para dejar bien claro que la provincia de Buenos Aires, que es una de las columnas de esa estructura mafiosa que nos gobernó tanto tiempo, la siguen dominando ellos, ¿no? Y tenemos un desafío ahí. Sí, pero está bueno, porque así como Ercolini avanzó en esta causa de seguros, también se ratificó desde la Corte Suprema la condena a Jaime, ¿no? El criminal que zafanó junto con otros, que zafanó la guita de los trenes, que costó 52 vidas, ¿no? ¿Vos te acordás de la soberbia? Yo no veas, mirá que yo vi, yo trabajo en los medios hace 43 años, yo arranqué con el dinero de facto, yo recuerdo soberbio. ¿La soberbia de Jaime? ¿Vos te acordás de lo que era Jaime cuando se había declarado? O sea, de algún lugar, de algún acto. ¿La soberbia de ese muchacho? Sí, me acuerdo de la soberbia de todos ellos, y parece que fue hace mucho, ¿no? Pero estuvieron hasta hace 11 meses, y Cristina sigue siendo la condenada, no procesada, condenada y era vicepresidenta, ¿no? Y en realidad era la que titileteaba a todos, la que decidió quién iba a gobernar, poniendo a Alberto, y ahí anda, ¿no? Entonces, esto se rompió un... Bueno, ahora logró que Servini le baje la lista al otro impresentable de la Rioja, que es otro impresentable, el único tipo que ha defaulteado, pero digo, eso lo logró Cristina, está publicado, que arregló con Buru Buru Bodía. Sí, por eso no hay que darlo por muerto ni subestimar, hay que celebrar cada pasito, cada conquista, cada logro de un tiro para el lado de la justicia, pero no hay que aflojar porque ellos son profesionales, han ejercido eso durante más de 20 años. Entonces, no te dudes que antes de tener las palancas nacionales, hicieron esto calcado en su provincia, en Santa Cruz. Entonces, saben de memoria, juegan de memoria, y nosotros estamos ante un momento totalmente inédito, que tiene mucho de improvisación porque nunca se llegó a este nivel de libertad, ¿no? La verdad, de ejercicio del poder en forma tan distinta, de avanzar en medidas económicas tan profundas y tan rápido, de destruir nichos de poder y grupos mafiosos con tanta contundencia como se está haciendo hoy. Entonces, eso tiene un fin medio mundo. El presidente corre aceleradamente con la pelota en los pies, no pierde la pelota nunca, pero hay que alcanzarlo, hay que seguirlo, hay que entenderlo. Y estos tipos, por suerte, no están pudiendo, ¿no? Porque intentan desestabilizarlo, condicionarlo, gastarlo, pero no les resultó. Si cascotean todo el tiempo. No les resultó, en absoluto. En absoluto. Vos lo decís siempre, lo voy a retener, además. Primero, después que lo hablás de Pinoza y que antes Pinoza, ah, lo utilizaron en viajar, porque claro, el tipo no se va, no se va a profugar. Yo no vi mal que lo utilicen, pero digo, el tipo sigue en su juego, cascotea cuando puede, pero vos lo decís siempre, a pesar de que la matanza es el imperio del asentamiento, el narcotráfico, el abandono de seguridad, en educación, hasta los bomberos que así venden una sede, en servicios básicos, cloac, mirá si nos pasaba a nosotros lo de la tormenta de Valencia, lo que quedaba en la matanza. Pero digo, fíjate esta semana de oro, ¿no? Los mercados perforando hasta los 900 puntos de riesgo país, al ser el central bajó la tasa de 5 puntos porcentuales, digo, se conocen los primeros estimaciones de inflación, se ha perforado el piso, el techo del 3%, está por debajo del 3%, lo que vos decís, lo que viene en materia de la macro, llegando a la gente, que es la que, Lalo, vos lo ves en la matanza, banca, porque viste que ahora todos publican notas ahí, ¿para cuánto le queda a la gente? ¿Pero qué está en ese pro de deportivo? ¿Por qué no se preocupa en ver cómo la gente, a pesar de todo, banca? Bueno, porque hay nichos de corrupción en todos los ámbitos, en los medios también. Hay medios que, vos lo sabés, a vos te cuesta un Perú mantener tu proyecto, laburar, buscar apoyo, estar al día permanentemente, y hay tipos que han vivido la teta del Estado, currando, subsidiados, y que al igual que a los sindicalistas, o a los gerentes de la pobreza, un montón de sátrapas se les cortó el kiosco, entonces gastan al presidente a ver si, que bueno, dejá de decir eso, hablemos, y a ver si sacan una pauta, pero eso ya pasó de modé, hay muchos sectores que no leen que el presidente no va a parar, que va a fondo, y fíjate, ¿cuánto en la historia no hubo un presidente que llegue sin un gobernador, sin un intendente, y en minoría en el Congreso? Nunca pasó, nunca pasó algo así, y no lo han podido limitar en absolutamente nada, lo demoraron, y eso le cuesta esperanza, sufrimiento a todo el país, pero no lo pudieron frenar, y yo creo que ya cruzó el Rubicón, o sea, ya está del otro lado del río, ya por más que le tiren, ya no lo alcanzan, ¿entendés? Entonces, la desesperación de reinventarse, de sobrevivir como medio de comunicación, sin currar del Estado, yo creo que debe ser grande, ¿no? Para muchos. Antes no había PRODES, cuando estaba Cristina y Fernández, el desastre de Maza, que fue un desastre, no había PRODES, ¿cuánto aguanta la gente? No, no había ese PRODES deportivo, ¿cuánto aguanta la gente? Están viendo siempre, repito, lo de Graúl esta semana fue casi criminal, lo que dijo, y otra cosa, ya estamos en noviembre, falta menos de dos meses, termina el año, para arrancar el verano, y lo que dijiste al principio, para no cometer los errores del caramelito de Píparo y la interna entre Néstor y Santilli, que nos costó la PRODES, etcétera, muchas intendencias que estaban ganadas y las perdimos, yo lo que digo, es experiencia, Lalo, yo no voy a decir quién, yo ya sé que hay intendentes de varias provincias, candidatos a diputados, no diputados, candidatos a los senadores, que están todo el día acercándose a la Libertad Avanza para integrar a la lista, porque olfatean, saben cómo viene la cosa, ¿cómo se construye un triunfo el próximo año, Lalo? Bueno, hay que entender que se logró un gran avance, que es la boleta única, y la gente, ya no se van a poder afanar los votos, los votos nacionales, ya no se va a gastar toda esa guita que se gastaba y se curraba con boletas, con subsidio a los partidos para imprimir boletas, ya no va a ser de arrastre que la gente si quiera votar a un candidato nacional vote una lista sábana sin saber quiénes son los que están atrás, eso es un avance, pero eso es para los cargos nacionales, eso trae una novedad, trae libertad para la elección nacional, transparencia para la elección nacional, y deja, si el gobernador no se adhiere, deja a la provincia en la oscuridad, porque el gobernador puede seguir con la lista sábana para los cargos provinciales o municipales, es decir, va a haber dos elecciones, hasta ahora va a haber dos elecciones, si Kicillof no adhiere la boleta única, ahí tenemos que jugar dos partidos, ver cómo empujamos para que cada vez sean más los representantes del espacio de la libertad, eso con boleta única, y defendernos del fraude para que podamos avanzar en la provincia con diputados, senadores y concejales que estén para cambiar la provincia de Buenos Aires y sus municipios, ¿no? Son dos partidos, ¿me explico Nacho en esto? Sí, clarísimo, clarísimo, y una cosa, vos a ver, simple esa, sí. ¿Cómo? No, completa, completa, la idea, te interrumpí, disculpa. Bueno, entonces, tenemos un desafío que es, todos juntos y unidos a nivel nacional, ok, ese es un partido, y todos juntos y unidos a nivel local, porque la boleta va a ser cortita, la gente no va a votar a gobernador, va a votar a un diputado o a un senador que no va a conocer en la mayoría de los casos y a concejales que tampoco va a conocer salvo que se postulen los intendentes testimoniales. Entonces, va a haber una boleta cortita que no se sabe si va a ser el mismo día de la elección o si no se para la elección y entonces tenemos que ir a votar solo diputados, senadores y concejales, pero en todo caso tenemos que lograr la unidad ahí para que, así como se avanza en la libertad a nivel nacional, se avance también a nivel provincial. Es un partido que nunca se jugó, pero hay que hacerlo con el código de la unidad. Lalo, vos la nombrás siempre, siempre la nombrás, porque vos nos contás cuántos móviles tiene la matanza, cuántos es la caduja y cuántos móviles tiene, cuántos tiene que tener, qué pasa con el arco, qué pasa con los asentamientos, vos sabés que esa fue a presentar justamente con la jerarquía de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Ejército, vos viste que agarraron un avión de los tantos, ¿no? El tipo era un comandante del Ejército Boliviano, viste Evo Morales, otro abusador sexual, otro abusador sexual más que está escondido, ahora digo, pero Patricia Burri junto con la Gendarmería de las Fuerzas Armadas, el Ejército, pararon un avión con 500 kilos, una organización mafiosa, vos fijate lo que está pasando en Rosario, para que aparezca la otra antropodía, no sé qué están haciendo, pero lo están haciendo bien, ¿para cuándo, con ese ejemplo, Lalo, que es tan simple y tan contundente hacerlo, ¿sí? ¿Para cuándo en Buenos Aires es eso, Lalo? Bueno, hay que decir que Patricia va al frente igual que el presidente en su tarea de seguridad, ¿no? Calmó, calmó el terremoto de inseguridad que había en Rosario, llegó a terminar con los asesinatos que eran récord en esa ciudad y en esa provincia, y está atacando al narcotráfico de manera contundente, tiene récord histórico, en el país nunca se incautaron y se quemaron tantos kilos de droga, tiene récord histórico de detenidos por narcotráfico, está dando una batalla muy contundente, creo que todo el mundo lo está viendo, pero entrarle a la provincia de Buenos Aires o a los municipios del conurbano necesita la aprobación de los diputados provinciales y los concejales municipales como pasó en Santa Fe y en Rosario. El gobernador... Allá estaban decididos, allá estaban decididos, allá estaban decididos, allá estaban... Yo digo, en Buenos Aires no está, sobre todo el conurbano, como dice un amigo que dice el conurbano, no está decidido eso, hablar, ¿qué tiene que pasar para que se decidan? Bueno, me parece que tienen que pasar varias cosas, que la gente los condene que la situación se vuelva lamentablemente insoportable no para la gente que ya lo es, sino para los políticos que gobiernan en la provincia y que el gobierno nacional pueda avanzar como se avanzó en Rosario en el momento previo a que el gobernador y el intendente pidan la asistencia a la intervención, ¿no? O sea, se hace un trabajo de inteligencia, se mapea a todas las bandas criminales, se trabaja de manera directa desde el Ministerio de Seguridad porque las causas de homicidios están vinculadas a delitos federales como el robo automotor, el narcotráfico, la venta de droga, entonces el Ministerio ya está haciendo ese mapeo y va a empezar a cortar cabeza quieran o no quieran los gobernantes de la provincia de Buenos Aires y los intendentes conurbano, pero hay una relación distinta a poder intervenir y controlar el territorio que es el narcomenudeo, el robo de pequeña escala, el delito común que arruina también vida de la gente que nos tiene a todos encerrados cada vez parecemos más delincuentes los laburantes cada vez con más rejas que los chorros, pero bueno, eso es toda una batalla, o sea, vos tenés allá en Santa Fe intendentes y gobernadores que no están involucrados con el narco, con el delito, con el crimen organizado, en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano la foto es lamentablemente muy distinta. Claro, y por último, te lo pregunto siempre, yo creo y mucha gente que vos tenés que estar o en la legislatura o en el Congreso, mínimo, mínimo, que vos no podés estar docente el próximo año, entonces en función de eso te pregunto, ¿cómo se está construyendo el acuerdo que para mí tiene que empezar a caminar en el verano, no hay mucho tiempo, por eso sabemos si habrá paso o no, pero tenemos elecciones en pocos meses, ¿cómo se está construyendo el acuerdo en la provincia, es edición legislativa, hay que conversarlo en cuanto a objetivos en el Congreso, también a la legislatura provincial, como lo dijiste, bueno, ¿y qué lugar, qué mochila te vas a poner vos? Hoy no tengo idea, Nacho, creo que es muy importante estar en el equipo y no romper ese juego por cuestiones personales, ¿no? Entonces, una vez que el equipo esté armado, que todavía no lo está, nos estamos aprendiendo a unir, y no es solo el espacio de la libertad avanza y el espacio de Patricia Bullrich donde yo trabajo, hay que sumar a otros espacios si queremos ganar en la provincia y seguro que van a venir y eso va a ser otro proceso de integración, o sea, esa pregunta te digo, me la tendrías que hacer por allá por abril o mayo, pero yo estoy adentro, estoy adentro y construyo y construyo y construyo porque más que ver en qué lugar voy a estar yo, quiero asegurarme ser parte de esta transformación que a la provincia todavía no llegó y a la matanza menos, entonces, es para mí, mi obsesión es transformar la realidad de la matanza cueste lo que cueste. Exactamente, como siempre te lo digo, yo no siempre por el conurbano, veo la cadencia que hay, Lalo, las rutas nacionales y provinciales todas rotas, mirá lo que pasó en Gésel, ahí también hubo de Siria y apareció este oculto Alonso, este Alonso, mamá mía, qué intrínculo, ese es Berni, ese es Berni con otra calle y otro nombre, pero es Berni, habla como él, ahí apareció en Gésel haciéndose, bueno, una cosa de loco, pero yo lo que digo es lo del conurbano no da más, Lalo, falta de todo, mirá si no se agarra la tormenta de Valencia no queda, arrasaría ciudades completa, es hora de que reaccione la gente, yo digo, cuando se acabe este pro, porque le están haciendo fuerza pero ven que no lo pueden doblegar, que la gente reaccione, por supuesto, porque vive en esa carencia total, para mí, digamos, acá no hay relato, salí a recorrer un poquitito, cruzá a General Paz y te vas a dar cuenta. Sí, yo estoy seguro que la gente, siempre lo digo y trato de que para el que no vive en el conurbano o en la matanza, le quede claro que la gente no es boluda, que no es masoquista, que el clientelismo y el billetazo ya fue, que la gente le explicó el boleto, sabe que son, que toda la decadencia que tenemos, el sufrimiento, la muerte, la inseguridad, el drama que tenemos en todos lados es culpa de tipos que gobernaron 20 años, que se la cholearon todas, que ellos inventaban la inflación y que de ahí inventaban los subsidios y que de ahí inventaban el curro y de ahí sacaban rehenes y de ahí sacaban votos. Entonces, la gente ya lo sabe, eso hay que dejarlo recontra claro. Entonces, ¿y por qué ganan? Ganan porque nos dividimos. Entonces, no es lo mismo tratar de boludo a la gente que tratar de boludo a los dirigentes. Los boludos fuimos los dirigentes que nos dividimos. Hagamos la corta. La gente... Y la boleta única. Claro, mirá que vos sos pobre. No, boludo, yo ya sé que soy pobre. Mirá que este es el que te está choreando. Yo ya sé que me está choreando. Pero si ustedes se dividen, ¿qué hacemos? Porque yo te voté a vos, vos te tenías que unir con el otro, si se sumaban, ya no los tenía que fumar más. La culpa es tuya, me dice la gente, ¿no? En cierta forma, digamos, como opositor. Entonces, eso quiero dejarlo claro, que las condiciones... Hay campo fértil, pero si no sabemos salir a cosechar eso y hacemos cada una la nuestra, vamos a desaprovechar esa oportunidad. Ese es el mensaje que hay que repetir y repetir y repetir. Y creo que la Libertad Avanza aprendió de los errores de punto por el cambio y no está dispuesto a esa decisión en ningún lado. Bien, Lalo. Y la última. Mirá, hace unos días fue un hecho chiquito de un incendio a la vuelta de la radio. De la mañana, la queda dos por cuatro. Y crucé a Crescente, amigo, compañero, mi hermano médico, Roberto, que está en el cielo, que también se lo llevó a la época de pandemia, no por pandemia, sino por la intransigencia que hicieron. Fue un día, te contaré, te contaré lo que hicieron con mi hermano, que no lo dejaron ir de Santa Teresita, San Bernardo, para hacerse un estudio y murió por una obstrucción menosa profunda, porque siendo médico, cuando había excepciones para que los médicos pudieran trasladarse para hacerse un escaneo, mi hermanito falleció y estaba trabajando, ya como jubilado, como voluntario, como ginecólogo en el hospital de Santa Teresita y no lo dejó Quisidó y el otro, y el otro, clic, clic, clac, clic, clac, ¿sí? Y el otro que dijo un poquito de platita, que no me acuerdo, borré el nombre, no lo dejaron mover y falleció mi hermanito, bueno, el compañero de Crescente. Ve el examen en acción, ve el examen en acción, Lalo, las ambulancias, las motos, los helicópteros, todos los días, los partidos que lo tienen, 3 de Febrero, Vicente López, San Isidro, ¿cómo puede ser, Lalo, que la matanza, ¿cómo puede ser que hagan eso, que no tengan el examen? Es criminal, es el único municipio de los 135 que viene de la provincia que no tiene el examen, el examen encima lo paga la provincia de Buenos Aires durante los primeros 4 años, o sea, ni siquiera es el gastar de dinero municipal durante 4 años, es una decisión que es inexplicable, como muchas decisiones que hacen que no tengamos cloaca en 60% de la población, que todavía no tenemos agua corriente, tenemos un agua potabilizada que no es lo mismo y de dudosa calidad cada vez más, que el 50% de la gente vive sin tener escrituras y por ende no paga tasas municipales y eso no significa que no tenga plata el municipio porque el municipio aún así castiga tanto a los que pagan que tiene miles de millones de pesos en bonos en dólares, en plazos fijos, entonces bueno, podés tener guita en la timba financiera y tener a tu gente sin salud, a tu gente sin seguridad, salvo, salvo, porque hay que decirlo, después de 20 años no es un tema de incapacidad ni un tema de que no se da cuenta, salvo que eso sea tu forma de hacer poder, de hacer guita y yo llegué a la conclusión de que es así, con el sufrimiento de ellos y con esa oscuridad del delito, de lo ilegal, de lo trucho, ellos construyen poder, hacen cajas, hacen guita, su estructura recauda, cuando no hay elecciones recaudan todo tipo de curros ilegales, loteos truchos, comercio trucho, todo lo trucho y cuando vienen las elecciones esa estructura domina el territorio y es la que asegura que ellos salgan ganadores en las elecciones o por lo menos dejan todo en la cancha porque viene currando y viene pagada con lo ilegal, pero eso se fue de mambo, antes manejaban ferias truchas, comercio trucho, loteos trucho, después se metieron con la falopa, ahora yo creo que la falopa está gobernando la matanza, hay 29 barrios de la matanza que están controlados por narcos y cuando los narcos se disputan un kiosco eso significa sicariatos y tenemos un nivel de muerte impresionante y después tenemos el récord no solo en homicidios, tenemos el récord en robo automotor entonces hay que mirar muy bien Nacho, vos que sos conocedor la triple frontera las bandas grandes organizadas las bandas las bandas grandes del delito organizado operan en la matanza de Echeverría y Loma de Zamora Loma de Zamora Echeverría y la matanza ok ahí está y qué pasa de un lado del río la policía trabaja para un lado la otra policía trabaja para el otro la justicia federal trabaja para Loma de Zamora la otra justicia federal trabaja para Morón no hay coordinación no actúan juntos sobre bandas que tienen los tres municipios porque pasan de un lado y del otro del río pero todo eso no hay casualidad esos son 20 años de quinerismo en la provincia de Buenos Aires que se infiltran en la policía en la justicia y que gobiernan estos municipios como si fueran sus feudos no te puedo despedir porque se me ocurren cosas te voy a hacer las dos últimas si tenés tiempo tenés dos minutos más te hago dos preguntas primero esta semana el capital humano autorizó la auditoría de la CIGEN en la ciudad de la matanza yo estudié toda mi vida en la escuela pública primera y secundaria pero ya dice privada siempre pero quiero mucho a las ciudades públicas sé que la matanza es una universidad porque hasta la presidenta se río de ella yo no pero viste que van a auditarla ¿por qué alguien se opondría siendo universidad Lalo y siendo universidad la matanza ¿por qué alguien se opondría que lo auditen? no en el caso de yo escuché a Franco y a y creo que al vocero presidencial que me parece que en el caso de la matanza no está en esa situación me parece no estoy seguro pero no es una universidad que vos veas por ejemplo el rector de la universidad de la matanza si bien Filo K o es ginerista o amigo de masa no se lleva a los piñazos con Espinosa Espinosa todo el tiempo le ha querido poner la pata de adentro y no pudo trató de intermediar de controlar y no pudo y la universidad no es una unidad básica de adoctrinamiento como las que vemos en la UBA es distinta ¿no? pero pero seguramente que hay hay que controlar si se controló hay que controlar más porque ha habido zona liberada para el curro entonces desconozco qué nivel de transparencia real tiene la universidad de la matanza lo que yo veo es que es distinta a las otras que indudablemente indudablemente han sido base de poder político y de caja del kirchnerismo ¿no? Lalo un fuerte abrazo yo siempre le pregunto vos tuviste casi 150.000 votos en la primera vuelta para el intendente si vos llegas con estos 20 años del kirchnerismo del kirchnerismo esta cosa tan rara de maximo de dinismo en new age a pesar de todo tener los instrumentos para empezar la transformación porque digo con estas estructuras y por ahí mañana te votan y es muy difícil vencer todo esto ¿no? como me dijo no se ve manejan lo mirá viajé a Medellín hace dos años estuve diez días visitando aprendiendo formándome cómo transformaron ellos a una ciudad que era capital mundial del homicidio por delito violento a lo que es hoy que es un ejemplo internacional estuve en distintas ciudades por ejemplo en Córdoba incluso en Rosario aprendiendo cómo se hacen las transformaciones trabajo mucho con Diego Valenzuela que agarró un municipio de 32 años dominado por Curto un sindicalista un tipo metalúrgico y metalúrgico y hoy veo y hoy veo salvando todas las distancias cómo encara el presidente una economía hecha pelota deficitaria controlada por las mafias una sociedad una estructura de estado dominada por corporaciones mafiosas y cómo lo encara yo creo que es así poquito diálogo viste de ser muy franco y ir para el frente sin intermediarios sin operadores es el presidente y la gente bueno yo si fuera intendente había exactamente lo mismo si un comisario está en la joda le aviso al jefe de policía provincial si no lo saca voy con la gente y lo encaro con la gente y lo hago público lo denuncio en la justicia lo escracho en la calle lo que haga falta o sea yo creo que si la gente te ve ir al frente la gente te acompaña y te banca como lo están bancando al presidente incluso en las más difíciles bueno así creo que tiene que hacer un gobernador y así tiene que ser un intendente tener las pelotas de ir contra la mafia confiando en que la gente te va a bancar claro vos te preguntan que sos casi como un columnista ¿no? no no yo no le digo no no te agradezco no estás en el staff pero bueno es un abuso mío es un abuso pero la verdad que no para mí es un privilegio es un gusto te mando un abrazo y buen fin de semana igualmente para vos y para todos nuestros oyentes exactamente buenísimo Lalo el legislador ex candidato a intendente de la matanza en la última elección